Para el club, Mayo High, ya tu sabes quien Otra mas, para el club de trocas, tumbaditas, puro Mayo High, ya tu sabes quien Guacha, la elegancia de esas pinches mamalones, un saludo para mi gente De todo Denver, Colorado, puro Mayo High, andamos recortando pura gente Chingona, no cualquiera, se siente a nuestra mesa Y si no te gusta, ábrete a la verga, nomas mira en el porte De esas mamalones, puras trucas que resaltan la diferencia Siempre andamos, en caravana por todas las calles No hay nadie en quien nos pare, aunque han tratado y no le sale esa Gente que lo intente, se que se quedan con las ganas Quieren imitarnos, quieren darnos competencia Pero no le sale puro Mayo High, ya que andamos desde Huasca Alientes hasta Denver, Colorado, siempre andamos Rifando, andamos, patrullando toda la gente se queda con la boca abierta Con toda la elegancia que portan las camisetas Toda mi racita se reporta, con su mamalona No nos rajamos, ya andamos avanzando Pura raza firme, andamos reclutando Y te lo digo con certeza, esto es la neta, puro Mayo High Y aquí andamos donde sea, no más guacha lo que dice la camiseta Puro Mayo High, pura gente, de a de veras Esto es la neta, aquí no hay presidente Somos un grupo, todos ponemos opiniones Un saludo para mi gente, de Aguascalientes Desde Denver, Colorado, andamos avanzando Andamos avanzando Y nos vamos en caravana Nos miran, albergazo Toda mi gente, son los miles de esquinas Son bien razas, nomás miran al puto diablo Con elegancia en su troca Esos rines veinticuatro Se mira bien, mamalona Puro Mayo High Aquí donde sea Un saludo a toda mi racita Que se reporta, con su mamalona Pura troca Mayo High Vamos avanzando y aquí andamos Desde Denver, Colorado Un saludo para toda la raza De los club de troca Desde Denver, Colorado Y aquí la andamos rifando Ya tú sabes quién, quién, quién es Privada de barrio Otra más Pura troca, belicosa Para el club Mayo High Ya tú sabes quién Otra más Para el club de trocas Tumbaditas Puro Mayo High Ya tú sabes quién Guaya La elegancia de esas pinches mamalonas Un saludo para mi gente De todo Denver, Colorado Puro Mayo High Andamos reclutando pura gente Chingona no cualquiera Se sienta a nuestra mesa Y si no te gusta Ábrete a la verga Nomás miran el porte De esas mamalonas Pura trocas que resaltan La diferencia Siempre andamos En caravana por todas las calles No hay nadie en quien nos pare Aunque han tratado Y no le sale esa Gente que lo intente Sé que se quedan Con las ganas Quieren imitarnos Quieren darnos competencia Pero no le sale Puro Mayo High Ya que andamos desde Huasca Alientes hasta Denver, Colorado Siempre andamos Rifando, andamos Patrullando toda La gente se queda Con la boca abierta Con toda la elegancia Que portan las camisetas Toda mi racita se reporta Con su mamalona No nos rajamos Ya andamos avanzando Pura raza Firme Andamos reclutando Y te lo digo con certeza Esto es la neta Puro Mayo High Y aquí andamos Donde sea Nomás watcha Lo que dice la camiseta Puro Mayo High Pura gente De a veras Eso es la neta Aquí no hay presidente Somos un grupo Todos ponemos Opiniones Un saludo para mi gente De Aguascalientes Desde Denver, Colorado Andamos avanzando Andamos avanzando Y nos vamos en caravana Nos miran Albergazo Toda mi gente Son unos miles Esquineas Son bien raza Nomás miran El puto diablo Con elegancia En su troca Esos rines 24 Se mira bien Mamalona Puro Mayo High Aquí donde sea Un saludo A toda mi racita Que se reporta Con su mamalona Pura troca Mayo High Vamos avanzando Y aquí andamos Desde Denver, Colorado Un saludo Para toda la raza De los clubes de troca De Denver, Colorado Y aquí la andamos rifando Ya tú sabes Quien, quien, quien Yes Privada de barrio Otra más Pura troca Belicosa Para el club Mayo High Ya tú sabes Quien Otra más Para el club de trocas Tumbaditas Puro Mayo High Ya tú sabes Quien Guacha La elegancia De esas pinches Mamalona Es un saludo Para mi gente De todo Denver, Colorado Puro Mayo High Andamos reclutando Pura gente Chingona No cualquiera Se sienta a nuestra mesa Y si no te gusta Ábrete a la verga Nomás mira en el porte De esas mamalonas Pura trocas Que resaltan La diferencia Siempre andamos En caravana Por todas las calles No hay nadie En quien nos pare Aunque han tratado Y no le sale esa Gente que lo intente Sé que se quedan Con las ganas Quieren imitarnos Quieren darnos competencia Pero no le sale Puro Mayo High Ya que andamos Desde Huasca Alientes hasta Denver, Colorado Siempre andamos Rifando Andamos Patrullando toda La gente se queda Con la boca abierta Con toda la elegancia Que portan las camisetas Toda mi racita Se reporta Con su mamalona No nos rajamos Ya andamos avanzando Pura raza Firme Andamos reclutando Y te lo digo Y te lo digo con certeza Esto es la neta Puro Mayo High Y aquí andamos Donde sea Nomás watcha Lo que dice La camiseta Puro Mayo High Pura gente De a de veras Esto es la neta Aquí no hay presidente Somos un grupo Todos ponemos Opiniones Un saludo Para mi gente De aguas calientes Desde Denver, Colorado Andamos avanzando Andamos avanzando Y nos vamos En caravana Nos miran Albergazo Toda mi gente Son humildes Esquineas Son bien raza Nomás miran El puto diablo Con elegancia En su troca Esos rines 24 Se mira bien Mamalona Puro Mayo High Aquí donde sea Un saludo A toda mi racita Que se reporta Con su mamalona Pura troca Mayo High Vamos avanzando Y aquí andamos Desde Denver, Colorado Un saludo Para toda la raza De los club de troca De Denver, Colorado Y aquí la andamos rifando Ya tú sabes Quien, quien, quien